Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, Valladupar supera cifras de homicidios. Segundo, ganaderos del Cesar se unirán a marcha nacional contra reformas presidenciales. Tercero, iniciaron las obras de remodelación de seis estaciones de policía en el Cesar. Nuestro primer comentario, Valladupar supera cifras de homicidios. Cada año los homicidios en Valladupar reflejan índices diversos por distintos factores sociales del terreno nacional. No obstante, en el presente año el panorama tiende a superar las estadísticas presentadas en por lo menos los últimos cinco años. Según reporte de la Fiscalía Seccional Cesar, hasta el pasado 15 de septiembre llevaban registrados 87 homicidios en la ciudad. De esos 27 fueron por sicariato, 14 por riñas, 11 por hurtos, 2 por violencia física, 1 por violencia doméstica y 32 por móviles por establecer. Por otro lado, el Departamento de Policía Cesar a la fecha registra 90 homicidios. En total se han documentado 100 muertes violentas por arma de fuego, arma blanca y elemento contundente en lo corrido del año. Entre las que se incluyen los feminicidios y los ladrones dados de baja. Aún así, teniendo como base las cifras oficiales dadas por la Fiscalía y la Policía, se evidencia que las víctimas superan las presentadas por medicina legal en los años 2017, 2019 y 2020. Nuestro segundo comentario. Ganaderos del Cesar se unirán a marcha nacional contra reformas presidenciales. El próximo 26 de septiembre se llevará a cabo la gran marcha nacional en contra de las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro. La movilización ciudadana busca que millones de colombianos en todo el territorio nacional salgan a las calles y eleven su voz de protesta en contra de las reformas propuestas por la presidencia. A esta movilización se unirán los ganaderos del Departamento del Cesar, quienes se concentrarán en el sector de Cinco Esquinas, en el centro de Valledupar para tomar la calle 17 hasta llegar a la carrera novena y caminar hasta el Parque de las Madres, donde realizarán una reunión. El ganadero Roberto Lacutti indicó que las reformas que quiere implementar el gobierno nacional afectan a los productores del campo. Asimismo, se refirió al tema de las invasiones en fincas que se están presentando en el Departamento del Cesar, a lo que dijo que se necesita solidaridad con el gremio para no permitir este tipo de actos. Llegamos a nuestro tercer y último comentario. Iniciaron las obras de remodelación de seis estaciones de policía en el Cesar. Con la instalación de la primera piedra, inició la remodelación de la estación de policía en el municipio del Copey, que hace parte del proyecto de las seis bases de la institución que adecuara el gobierno del Cesar para garantizar mayor seguridad en el territorio. Además del Copey, serán remodeladas las estaciones de policía de La Paz, La Gloria, Pailitas, Pelaya y Tamalameque. El secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, señaló que están saldando una necesidad en estas estaciones de policía de sur a norte que van a recibir más de cuatro mil millones de pesos en inversión. Este es un esfuerzo que da frutos porque estuvo trazado con el plan de desarrollo del departamento, aseguró. Estas acciones de fortalecimiento a la fuerza pública se suman a otras inversiones del gobierno del Cesar, por garantizar la seguridad de la ciudadanía y que resultan de los constantes consejos de seguridad en el departamento, involucrando a todas las instituciones. Y estos han sido nuestros tres comentarios del día.